¿Cuáles son las programaciones que tiene previsto realizar el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón con miras a estas celebraciones? Señor alcalde, bienvenido, buenas noches. ¿Qué se tiene previsto para las venideras festividades? Gracias licenciado Eloy, un saludo cordial a todos quienes hacen este prestigioso medio de comunicación, también a todos nuestros pobladores, amigos, amigas y no podemos nunca olvidarnos de nuestros queridos migrantes y todos los que son parte de la red de los medios. Bueno, yo creo que hay la fiesta tan acertada como es, son dos fiestas, las 20 que acabamos de vivir, lo creo que con toda alegría y civismo, y la fiesta del 26 de marzo, que de verdad muestra el total de la vida de Girón, la fiesta en honor a la cantonización de los 119 años, es la fiesta cultural de las cholitas, yo creo que es el total, el 100% que vive Girón con esta fiesta, muestra toda su vida, su cultura, su historia, su alma misma, como digo, ¿no? Entonces para estos 119 años de cantonización, Girón tiene primero el 18 de marzo un foro y su historia. Es importante Eloy y amigos saber por qué Girón fue tres veces cantonizado, cuál fue su trasfondo histórico, político, también cuáles fueron las familias que moraron en esta comarca desde hace cuantos años, se va configurando Girón, y conocer a profundidad, y espero que a través de toda esta reseña histórica compartida, este debate o foro, realmente nos pueda ir dando luces, caminos para ir recuperando como se va diciendo, y creo que todos estamos de acuerdo, Girón debe estar cumpliendo en estos días 191 años de cantonización. Eso queremos ir haciendo este tipo de reflexión también, para ir al final tomar una decisión que creo que debe ser importantísimo para nuestro pueblo como tal, no solo celebrar 119, ojalá celebrar lo que es, lo que corresponde, 191 años me parece, de su primera cantonización. Este foro está apoyado por la doctora Liliana Guzmán, asambleísta por la provincia de La Suay, y también por el GAD municipal. Eso se realizará en el Salón del Pueblo a las 20 horas, como ustedes ya saben, elección Cholita Gironense, en el sindicato de choferes, habrá, como ustedes saben, luces, colores, alegrías, tristezas también, participación de la comunidad. Invitamos a todos ustedes a ser parte de este evento tan inclusivo, digo inclusivo porque Girón es todos los del centro de las comunidades, el de más arriba, el de más abajo, se une definitivamente en esta fiesta, entonces es la fiesta de la cultura, interculturalidad, donde estamos juntos. Habrá asimismo un trío, los galanes y Ceci Narváez para estas fiestas. En esto quiero agradecer a Carlota Kishpi de la parroquia San Gerardo, a Caterina Merchan de la comunidad del Chorro y María del Cisne Calle, a ellas agradecer y a sus papacitos y a sus comunidades y a todos quienes vendrán, vayamos, estemos juntos para apoyar, para aportar esta actividad inclusiva donde Girón muestra todo su ser como tal. El domingo 20 de marzo tenemos la gran feria artesanal, turística y gastronómica. Esta es una de las actividades del hoy que queremos, esto el año anterior no se hizo toda la feria porque también viene la feria agrícola, ganadera, todo ello. Creemos que vamos a hacer con todo el amor a nuestros productores, productoras, organizaciones, asociaciones con quienes del municipio trabaja y con las que no trabaja también porque están invitadas las instituciones, los ministerios, las empresas como tales. Eso a partir de este 20 de marzo, a partir de las 10 y 30, exhibición y juzgamiento también de ganado o vino, habrá estanzas artesanales, agrícolas y pecuarios de elección del mejor Cuy reproductor y reproductora. Esto el 20 de marzo. El viernes 25 de marzo a las dos horas tenemos el evento deportivo en Pambadel, asimismo hay importantes actividades deportivas en este tema y a todos los que les encanta este tema invitarles a participar. El 26 de marzo a las 10 del gran desfile folclórico, asimismo estaremos arrancando a las 10 en punto como lo hemos venido haciendo en algunas diversas actividades que se ha conmemorado. A las dos de la tarde habrá la sesión solemne en el salón del pueblo y bueno destacar también en el desfile hay invitaciones a la población, invitaciones a las organizaciones, al pueblo en general para participar. En esto en lo que Girón muestra su alma, digo así, porque es de lo que vive, su artesanía, su cultura, sus tradiciones que de una u otra manera lo muestran con alegría. Alguien estaba por ahí preocupado diciendo que tal vez no hay como bailar ese día, yo creo que más que nunca, digo porque es sábado santo, más bien expresar con alegría lo que Dios ha hecho en esta comarca, en este pueblo, en estas comunidades y organizaciones, participar con alegría. Lo que no va a haber es el baile después porque tenemos el evento que es ya de gran tradición y de respeto, el sábado santo, la celebración, todo ello, nosotros no podemos interrumpir esta actividad. Solo esa programación va a verse afectada. Solo esa programación tal vez se afecte en este año por estas circunstancias muy muy delicadas que vivimos todos de fe, que es de la resurrección, que es el culmen de la semana santa. Y el domingo 27 a las 9 tenemos el desfile de vehículos clásicos que son familias de Girón, son familias Quesadas, muchos amigos de aquí que tienen, esta tradición de tener los vehículos clásicos que les cuesta mucho mantener, siempre han estado abiertos, entonces tenemos el domingo 27 a partir de las 9 este desfile de vehículos clásicos y premiación y también… Aquí una consulta, en los vehículos clásicos alguien me preguntaba, ¿desde qué año pueden ser considerados? Alguien que deseaba participar. El leaicino le podría decir, clásico debe ser, entiendo que de una cierta edad, pero no sé, de los 80, no sé, yo no tengo edad, pero lo que hemos visto es vehículos de 30, de 40 años, 50 años que vienen, y es un poco volver a la historia, al pasado, ni saber cómo lo hicieron y cómo lo construyeron y esos eran los vehículos que teníamos, y eso un poco también sorprende todavía caminando esos vehículos. Y eso, y luego la inauguración del campeonato intercomunidad, que es tradición con, para allá de nuestro cantón Girón, que participaremos en ese evento, sorprendizando y apoyando, ¿no? De una u otra manera, queremos también estar juntos en esta gran inauguración de los Juegos Intercomunidades. Bueno, esta es la programación que se tiene previsto desarrollar a partir de este 18 de marzo, con el foro Girón y su historia, que se lo realizará en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo y Raez, y que se extienden los programas hasta el 27 de marzo, domingo. Algo más que acotar, señor alcalde, antes de pasar a conocer ya a las tres señoritas que están, han postulado sus nombres para convertirse una de ellas en la Cholita Gironense 2016-2017. No, reiterar a Carlota Quixpide, que representa a San Gerardo, a Caterina Merchan, que representa al Chorro, y a María de Cisne Calle, que representa a la Comunidad Santa Marianita. Invitados a todos los amigos, a todas las familias a participar en este evento, de verdad, que es la que una a nuestras familias. Agradecer también desde ya a todos quienes van a participar en estos diferentes eventos que es Girón. En esta fiesta del 26 muestra lo que es la vida misma como tal, el artesano, el agricultor, el ganadero, todos los que hacemos Girón como tal, es este 26, ¿no? Y en ello, la municipalidad, estoy seguro, que con todos sus afanes, con sus aciertos y desaciertos, apoya y estará también juntos a su pueblo viviendo este 26. Así es que invitarles a todos a participar. ¿El desfile tendrá la misma trayectoria acostumbrada? Sí, la misma trayectoria, la misma hora a las 10 de la mañana, esperamos estar juntos para arrancar y solemnizar estas preciosas fiestas del 26 de marzo. Agradecemos al señor alcalde José Miguel Ushka, quien nos ha dado a conocer el programa que tiene pendiente realizar el municipio por la celebración de los 119 años de cantonización del cantón Girón. Hacemos una pausa, luego de instantes, Tatiana nos estará presentando a las tres candidatas a Cholita Gironense.